Hola, 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 ¿cómo están ustedes todos? ¿Cómo están ustedes todos? Aquí está mi papá. Hola. Aquí está mi papá. Todo está chido. Todo está chido. Todo está chido. Todo está chévere, chévere, chévere. Yo soy un perrito aquí que está trabajando en la computadora. Está chateando, sí. Entonces está chateando, entonces está aquí jugando con su hermano. Entonces está jugando, sí. Aquí está mi papá. ¿Dónde está mi papá? Ahí está. No me importa. Esa cúlenos. Ya voy a darle un becito a Ampera. Ya voy a darle un becito a Ampera. Ya estoy haciendo cariño. Ya estoy haciendo cariño, muchas veces. Ya estoy haciendo cariño, muchas veces. Muchas veces. Vamos a ver qué está haciendo mi papá, mira. Ahí va mi papá. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. Aquí está mi papá. Vamos a soltar las leches. Ahí está mi papá. Aquí está mi papá. Un beso, un beso Yo doy besos a todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo yo doy besos ¡Vete la cara!